Bueno con la llegada de la nueva temporada 9 vamos a probar todo lo nuevo que ha traído Y comenzaremos fuerte con algo que casi mucha gente ha estado hablando de ello durante estas primeras semanas Y es de la nueva racha de multijugador incinerador Al principio no tenía mucha fe ya que al tener el purificador Me costaba creer que este lanzallamas sería mucho mejor del que ya tenemos ahora Pero cuando lo probé literalmente es una locura Está tan roto que no me imagino si esto lo estarán usando mucha gente en Ranked Y algo me dice que no faltará mucho para que le caiga un buen nerfeo Porque creo que es la racha más usable para ganar las partidas Así que bueno vamos a los gameplays para que vean lo potente que está esta nueva racha Es sorpresa de inicio que me lleve ahí Siempre pasa esto con árbol del bendito juego La verdad que consiga tiempo la racha porque estas partidas se acaban así todo rápido Debido a que fue un puro matar y morir Solo 9 miseras bajas para acabar Decía me mata con la pistola de la usa desgraciado este El amoguete Ay Dios Imposible Dios ay me voy a abrochar que va a ser un poco mas bien ya lo tengo activa no 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 dios tanto se demora eso dios al amigo que lo que mata que rapido mata esto es como los jugadores antiguos que se recupera rapido si me equivoco o no ay no esta nada mal ay me recuperé yo no se como funciona la mecánica de esto yo solo se que es un jugador con las llamas pero no se si se regenera asi como los antiguos dios que roto esta esto ay no esta nada mal me recuerdo purificador blacos 3 sus tipos gloriosos no me mate no me mate no me mata rapido corte bien voy bien dos mas y ya se acaban bueno primero facil aunque un poco cortita la verdad ay me hice una doble ahí sin querer ok hora de farmear embarcar creo no sabia parece que me meti gracias por cumplirme la verdad la verdad me voy a conseguir rápido ahhh la imagina tienen que venir por aca justo sabia por eso me meti mira por dios vamos a atacar responsta tara no tiene sentido bien ya lo tengo lo malo pero esto es que si se demora mucho en ponerselo ya que no hace tiempo al toque te matan te va a matar dios esto esta increible ya que te ha roto no se si en rank es estar prohibido eso ya va a matar va a matar corte 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 si algo que me gusta que no tiene mucho alcance y creo que esta bien balanceo si ya que si no estaría bastante muy abusado esto verdad ya que esto si es que se demora mucho en curarse la vida por ejemplo ahí lo blanco ahí lo que se ve es que me estoy regenerando y creo que muero rápido porque como saben los bots este matan rápido en este juego ehhh ehhh me da gracias el fuego esta bastante bien que el purificador creo miren tanto que se quema ok le va otro yo siento esta tan pesado que a veces me da pereza de tener que dar vuelta para encontrar el resto de los enemigos uy y por poco todo por sacar el slip del juego mmm esto si es un poco diferente al purificador ya que el purificador con una tocada mas o menos ya al toque se muere pero aqui se le tienes que meter asi de lleno tambien algo malo es que no me puede deslizar muy, muy F la verdad ok esta recha si que dura de corrida me imagino que termina la partida con esto ah no espera en el creo que hay una parte derecha donde se activo el operador creo que ahí se esta reduciendo esa barra creo que es el contador para que se acabe de rachas si me equivoco no se si para que se acabe o que explote asi en llamas ya queda poco a ver que pasara ya esta a punto de acabar eso explote o que ah si jajaja bueno pero aprovechándose nos sacamos otro hay que literalmente esta cosa puede farmear cualquier recha hace que rato ahi también me imagino como esto debe ser bien abusivo para rankets como lo esta usando la gente hace que rato pueden poner, pueden morir por ya otro ustedes creen que esto necesita mas alcance o esta bien asi como esta? yo creo que por el bien para que la gente no se fade hace que rato yo creo que asi estaria bien y otra segunda que sera bien muy buena es la recha verdad? les doy la 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 Gracias por ver el video.